Este mes de mayo es dedicado a la Santísima Virgen María, por eso los invito a que nos consagremos a ella con mucho amor y con mucha fe, y nos preparemos a recibir con mucha devoción cada virtud que nos va a regalar durante cada día y las pongamos en práctica. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a la Santísima Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra. Oh Madre de bondad, guardadme, defendedme como hija y posesión vuestra. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de bendiciones, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de amor, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de luz, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por la voz del ángel, el misterio de la encarnación de tu Hijo, podamos llegar por los méritos de su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proeza con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Día 30 Ángel mío, mira las oportunidades que se te han concedido en el mundo para propagar el llamado a la consagración de mi Inmaculado Corazón. No permitas que ninguno se le escape. Muchos esperan hoy recibir y crecer en este llamado. Te digo que este es el llamado a la santidad en estos días. Es la gracia de renovación y transformación en forma igualmente personal y universal. Mi triunfo será sentido en ambas formas, interna y externamente, en la Iglesia. La restauración de la verdad del mensaje de salvación de mi Hijo está en camino, y ningún rincón del globo quedará sin ser tocado por su gracia y justicia. Trata de recordar e iluminar a todos los que actualmente pertenecen a esta misión, la importancia y urgencia que yo pongo en su cumplimiento. No tengan un momento de duda de cómo va a ocurrir todo esto. Solamente escuchen cuidadosamente y respondan inmediatamente a todo lo que se les pida ahora. Te aseguro que la tierra temblará ante la fuerza que el cielo lanzará sobre ella. Muy pronto el encuentro de la batalla será visto en las calles y en el cielo. Ningún corazón permanecerá solo. Será tomado por mi Inmaculado Corazón o tomado por Satanás. Aquí están las verdaderas selecciones. El alma será protegida por la gracia o arrebatada por el demonio. Consideren esto seriamente, todos los que oigan mi corazón. Hoy sembraré en ustedes la virtud de la rectitud. Hijos míos, abrid vuestros oídos a mi voz. Sentid de nuevo mi presencia maternal en medio de vosotros. Una buena madre educa a sus hijos en la virtud. Una buena madre les forma, les instruye, les enseña las sendas de la rectitud. No os dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Dirigid vuestros pasos por el camino recto, angosto, pedregoso. Camino seguro de encuentro con el Señor. Camino que os lleva al reino de los cielos. Vuestras acciones han de ir en coherencia con las enseñanzas de Jesús. Nada oscuro debe haber en vuestra alma. Alma que habrá de permanecer tan nítida como un espejo sin mancha. Atender siempre a las enseñanzas de Jesús en su Evangelio. No os dejéis tentar por el adversario, porque si cedéis a sus pretensiones, naufragaréis en la desdicha y en el sufrimiento eterno. La virtud de la rectitud os hace santos, os hace acreedores del premio prometido. La virtud de la rectitud os sustrae de las falacias del mundo. La virtud de la rectitud os hace como ángeles en la tierra, ángeles de corazón puro, ángeles de corazón diáfano cristalino. La virtud de la rectitud os arrebata del adversario y os hace agradables ante la presencia de Dios. La virtud de la rectitud embellece vuestro corazón, lo perfuma del nardo purísimo, lo hace radiante como una estrella. La virtud de la rectitud os dará premio de gloria. Disfrutaréis de la visión beatífica de Dios en las alturas. La virtud de la rectitud os lleva al cumplimiento exacto y perfecto de los mandamientos. Infunden vosotros celo por la salvación de vuestra alma. La virtud de la rectitud nos hace semejantes a Jesús, claro en sus pensamientos y coherente en su proceder. Oración final Oh excelentísima Madre de Dios, esposa del Espíritu Santo y piadosísima Madre de los hombres. Después de Dios, tú eres la única esperanza de los pecadores y la mayor confianza de los justos. La Iglesia te llama, vida, dulzura y esperanza nuestra. Y todos los pueblos ponen en ti sus ojos, esperando de ti todas las gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, has llegado al final de esta preparación para consagrarte a mi inmaculado corazón. Has respondido con generosidad a mi llamada maternal. Una obra grande ha gestado el Señor en tu corazón. Te pido que le seas fiel, obediente a sus leyes. Mantén tu corazón puro, radiante. No permitas que el pecado llegue a tu vida y te destruya. Recuerda que es epidemia mortal de este siglo y de todas las épocas y culturas. Has sabido corresponder al amor que te tengo. Eres mi hija amada. Por eso te he instruido y adoctrinado durante estos treinta días, por medio de mis lecciones de amor. Hoy, en el día de tu consagración, haz una buena confesión. Espero que sientas dolor de haber ofendido a Jesús y arrepentimiento verdadero de tus culpas. Asiste al santo sacrificio de la misa y allí te marcaré, te señalaré como hijo de Dios, propiedad exclusiva del Señor. La cruz será el signo con el cual vencerás a Satanás. Le destruirás. Se alejará de ti. No tendrá cuentas contigo. Hoy, en el día de tu consagración, te abrazaré con la llama de amor que arde en mi inmaculado corazón. Sentirás como el fuego te consume de amor. Los latidos de tu corazón se acelerarán y desearán partir de esta tierra a la eternidad. Hoy, en el día de tu consagración, comulgarás del cuerpo y de la sangre de Jesús, alimento que te unirá a Él y te dará la salvación eterna. Hoy, en el día de tu consagración, recibirás una fuerza sobrenatural para combatir en la guerra espiritual. Vencerás, cantarás victoria. Hoy, en el día de tu consagración, te incorporaré como soldado raso a las filas de mi ejército victorioso. Recibirás, cantarás, cantarás. Recibirás una protección especial de San Miguel Arcángel. Serás conducida por el camino que te lleva al cielo. Hoy, en el día de tu consagración, tu corazón sobreabundará de alegría y de paz. Sentirás gozo de haber perseverado durante estos treinta días. Hoy, en el día de tu consagración, los santos ángeles entonarán bellos signos de adoración y cantos de alabanza. Hoy, en el día de tu consagración, te ataré dulcemente a mi corazón virginal. No podrás separarte de mí. Te encontrarás con mi hijo Jesús cara a cara. Soy el camino seguro, te encuentro con él. Hoy, en el día de tu consagración, beberás de la misericordia divina. Sentirás como el amor de Jesús rebosa tu corazón. Sentirás el firme deseo de convertirte por entero a él. Hoy, en el día de tu consagración, la luz del Espíritu Santo se derramará sobre ti. Irás al Sagrario para consagrar tu vida al Señor. Hoy, en el día de tu consagración, firmarás un pacto de amor con el cielo. Consagrarás tu vida al Señor. Señor, te harás apóstol de su sagrado corazón y serás esclavo de esta humilde esclava del Señor. Amén. Madre celestial, he cumplido con tu llamada de amor, durante estos treinta días de preparación para mi consagración a tu inmaculado corazón. Han sido derroches de amor, inflamaste mi corazón de la sabiduría divina. Le echaste mi alma con tus palabras, con tus lecciones de amor. Ya no soy la misma. He nacido de nuevo. El hombre viejo, que aún había dentro de mí, ha muerto. porque has soltado las cadenas que me aprisionaban y me impedían caminar tras las huellas del mártir del Calvario. Has dado luz a mi entendimiento y me has curado de mi ceguera. Madre celestial, suscita en mi corazón el deseo de ser de Dios y para Dios, de ofrendarle mi vida como hostia viva, agradable ante su presencia de caminar, impulsado por el deseo de servirle y amarle. Madre celestial, durante estos treinta días de preparación, me mostraste la misericordia infinita que contiene el sagrado corazón de tu Hijo Jesús. Por eso, me haré su discípulo. Le prestaré mis hombros para que descargue sobre mí parte del peso de su cruz. Mantendré mi corazón puro para recibirle bajo las especies consagradas del pan y del vino. Madre celestial, durante estos treinta días de preparación, caminé gozosa contigo por el camino que me lleva hacia Jesús, Ablandaste la dureza de mi corazón, me llevaste al taboz de los sagrarios, y allí Jesús transfiguró mi espíritu, renovó mi alma. Madre celestial, Madre celestial, durante estos treinta días de preparación, caminé gozosa contigo por el camino que me lleva hacia Jesús, el encanto de tu inmaculado corazón. Y hoy te pido que jamás te separes de mí, renovar esta consagración cuantas veces pueda, y cuantas veces me lo suscite el Espíritu Santo. Porque siempre querré permanecer a tu lado, seré soldado raso de tu ejército victorioso, e impulsaré a mis hermanos a que se abriguen bajo tu manto maternal, por medio de esta consagración. Amén.